Solo quiero fumar, tu canto un reventar Patadas debo a dar, así nomás Solo quiero fumar, tu canto un reventar Patadas debo a dar, así nomás Véngase pa' acá, vamos a fumarle Véngase pa' acá, toques voy a darle Tengo motita para regalarle Quería andar zumbado, pues ven y caile Andamos bien jappis, andamos normales En leca tumbado, somos carnales Seguimos siendo lo que siempre hemos sido Somos los mismos, nada nos ha vencido Aquí está el toque, ya se había perdido Y en el pinche face, uno que otro ardito Pero me vale queso, no me aguito por eso Salgo del chante pa' conseguir pesos Fuga a conectar, y a los putos sorderos No les voy a dar Ni se lo imaginan, es que vente a fumar Fumar, fumar, fumar Y en la nube es andar Pero de andar bien grillo, no me voy a cansar Fumando en mi chante o en el pinche estudio Me vale verga el copa, córreme en un estudio Grafit en las calles como arte a Da Vinci Chinguen a su madre, los policías pinches Andan buscando para cenar Dejen que llegue el sábado, se van a cuajar Y ya estando prendidos, les voy a fumar Pero como son culos, se la van a pelar Caigo pa'l Conecter, a comprar mi moy Y si usted quiere weed, quédale homeboy Somos como somos, y nos vale gaber Ponchese mi carto al porro darle mate Por cannabis en Pacheco, andando bien feliz No sé por qué le teme a Doña Cannabis Póngase bien trucha, somos liricos clan Un dedo pa' los chotas, de parte de los kiguan Me trepo a la nube y me olvido de todo La green está bien rica y me pone a mi modo El príncipe de antes, nena, ya es un ogro Zumbado, 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 hoy me encuentro un poco loco Solo quiero fumar, tu canto en reventar Patadas te voy a dar, así nomás Solo quiero fumar, tu canto en reventar Patadas te voy a dar, así nomás Un saludo pa'l jasé que se le anda rifando en los logos Pa' y pa' toda la pinche raza loca Liticos clan Tain't PA' y pa' la mayoría Si A ver A ver A ver A ver